Pero debemos destacar el entusiasmo de todos los que participaron en esta nueva edición. El calor se hacía sentir y mucho ya a partir de las 10 y media de la mañana aproximadamente. Muchos optamos por resignar los mejores lugares y buscar algún lugar con sombra. Ahora, sacamos en nuestra embarcación mucha cantidad de bogas, pero Pacú ninguno. Será para la próxima, volveremos como siempre a disfrutar y a intervenir de este concurso que ya hace más de 10 años que estamos yendo en forma ininterrumpida. Un saludo muy especial al Rengo de Cabañas el Pato, que fue el que ofició de guía en esta oportunidad y también una felicitación a la gente que organizó la entrega de premios, el asado que estuvo espectacular. Así que mucha suerte para el año próximo. En el último viaje que realicé a Bariloche estuve hospedado en un paraíso como es el Hotel Mascardi. Luego pasé unos días en San Martín de los Andes, seguramente habrás escuchado nombrar a las Cabañas Rotuí. Tienen una trayectoria increíble, pero en esta oportunidad tuve la inmensa suerte de hospedarme en un nuevo emprendimiento que ha comenzado nuestro amigo Javier. Es un lugar exclusivo, hoy te vamos a dar un pequeño adelanto de ese lugar que vos podés disfrutar en las próximas vacaciones. ¡Suscríbete al canal! Si hablamos de fiestas de pesca deportiva, hay muchísimas, pero ya muy prontito se vienen dos muy importantes. Se van a desarrollar en Semana Santa, una muy al sur en nuestra querida Patagonia, precisamente en la provincia de Santa Cruz, va a tener como escenario un río majestuoso como es el Santa Cruz, que nace allí en los glaciares y desemboca en el océano Atlántico. Por allí transitan unas truchas increíbles que son buscadas por pescadores de todo el mundo. Se trata de la trucha Steelhead, la famosísima cabeza de acero. Van a venir periodistas internacionales a cubrir este evento. Por eso te recomendamos hacer un viajecito a este lugar. Tenemos un montón de amigos que seguramente te van a indicar los mejores equipos y técnicas para poder lograr esta combativa especie. Y si te gusta la pesca variada, no te podés perder allí en San Blas. Una vez más se va a desarrollar una nueva fiesta que da como premio el primero, una Toyota 0 kilómetro doble cabina. Además, hay muchos premios más. Está nuestra amiga Lorena Prost preparando todo este movimiento de gente. Seguramente va a haber muy buena pesca y te podés venir manejando un vehículo de esas características. Entonces, recordá, si querés pescar muy buenas truchas en Semana Santa, tenés allí en Luis Piedra Buena sobre el río Santa Cruz la famosísima Steelhead. Y si te gusta pescar variada y querés tener la posibilidad de obtener una camioneta 0 kilómetro, no dudes, anda a San Blas. Y ahora seguimos con más pejerreyes y también pesca variada desde Berizo. Bueno, ahí vamos a salir para la zona de la boya Hilton, como les dije de entrada. Tuvimos un viento medio fuerte, así que nos largamos a garetear a unos 7.000 metros de la costa. La pesca la verdad que nos sorprendió. Una pesca bastante buena, por ser que tenemos una temperatura de 23, 24 grados el agua. Una variada también entre medio del pejerrey. Y bueno, algunos portes muy, pero muy buenos. Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñás Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Por el horario que estuvimos, unas 3 horas, 3 horas y media de pesca Son las 11 y media del mediodía y ya nos estamos retirando El viento aflojó Y bueno, sacamos unas 15 piezas Unos 3 portes o 4 han llegado a los 45 centímetros La verdad que vamos a tener una muy buena temporada Esta canción ya se escribió Hasta en mí Mira el reloj se derritió Te doy una última información Estuvo Javier Fernández de Casa Tucán El día sábado pescando en la Asociación Argentina de Pesca Allí en Capital Federal Además de la abundante variada que siempre se pesca En este importantísimo club Dice que en una hora se obtuvieron gran cantidad de chafalotes Haciendo spinning Así que es una linda modalidad Y qué mejor que realizarlas aquí A puertas de la Capital Federal Te recuerdo también que aquí en Casa Tucán Para mitad de abril comienzan una vez más Los cursos de pesca con mosca Dictados por nuestro amigo El profesor Darío Pedemonte Se nos está terminando el programa Como te digo siempre Muchísimas gracias por tu compañía Y será hasta la semana próxima Siempre aquí en Pescavisión Nos vemos Y entiendas Que en el tiempo en que ya No aguantes más Quizás